A ver, vamos a charlar por acá con los amigos. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien, acá disfrutando. ¿Por qué ha venido hoy? Porque siempre veníamos y ahora lo invitaron a tocar a mi marido, entonces también. ¿Usted es músico? Sí, sí, sí. Me acompaño a Lucero. Ah, bien, de Lucero, perfecto. Bueno, me imagino que está también encantado de poder participar de este evento barrial, ¿no? Sí, se extrañaba mucho lo que son los festivales, los peines. Yo para los músicos es muy bueno. Bueno, que tenga buen show. Muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando por acá. A ver. Mirá que ahí tenemos a la chica. A ver. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Yaro. Yaro. Te da vergüenza. ¿Cómo te llamas? Luzmila. ¿Son de acá del barrio, chicas? Sí. Contame con quién se vinieron. Con unas amigas. ¿Se van a quedar hasta que termine? Sí. ¿Qué es lo que les gusta de este evento? Me imagino que van a bailar. No. No, ¿cómo que no? En un rato va a haber música para bailar. También tenés chamame, tenés un poco de chacarera. Y si no, cumbia. ¿Cuál elegís? Bueno, cumbia. Ah, bueno, cumbia, dice. Muy bien. Buenas, cumbia. Me está esperando, me parece. ¡Mamá, Liz! ¡Pero qué pinta! ¡Qué hermosa! Preguntale de dónde vinieron a la fiesta. A ver, ¿de dónde vienen? De Bobri. ¡De Bobri! ¡Qué bueno! ¿Andan visitando? Sí, andamos paseando. Nuestra amiga nos invitó para este evento. Así que es la primera vez que venimos y, bueno, esperamos pasarla bien y divertirnos. Y llevar una buena experiencia. ¡Claro! Bueno, va a haber un poco de chamamé. ¿Te gusta el chamamé? Sí, me encanta. A ella le gusta también. Es fan de Celebera. ¡Fan de Celebera! ¡Claro! Por supuesto, las nuevas generaciones. Bueno, yo al chamamé lo rompo, ¿eh? ¿Cómo que lo rompé? ¡Claro! Más si me toca un buen bailarín, lo de escudo. ¡Ántico! ¿Y por acá? ¡Ven a hablar! ¿Sos buena bailarina? Nos encanta bailar. Pertenecemos a grupos de baile también. Así que amamos la danza, la zamba, la chacarera y nuestro litoral chamamé a full. Así que aunque no haya paisano para bailar, vamos a bailar entre nosotros. ¡Claro! No se necesita paisano. ¡Entre nosotros nomás! ¡Y más vale! Nosotros pertenecemos al grupo Hermanados por Malvinas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que tengan linda noche. A ver, por acá. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cerando? Bien. ¿Qué ha pasado por la cantina? La picadita tradicional, el sándwich de chorizo. ¡Ay, qué rico! ¿Está rico? Sí, especial. ¿Con quién ha venido? Yo he venido solo. Después de estar teniendo tanto encierro, yo estoy viviendo en Parájela Virgen. Tengo mi casa acá en Paraná, pero estoy viviendo allá hace dos años. Y bueno, hoy vine para acá porque vine a platicar porque soy un integrante de NUCO. NUCO, NUCO de Paraná, campeón argentino de Mar del Plata. ¿Cómo? Ajá, trajimos la medalla y todo, nomás que ustedes se olvidaron de los... Ya vamos, ya vamos a ir. Ahí, pero no fueron. Ya vamos a hacerle la nota. ¿Cómo es su nombre? Ramón Espeleta. Ramón, y tiene la remera. Campeón argentino de NUCO de Mar del Plata. Bien, bueno. Bueno, ahora después de tanto tiempo vine a salir porque como era el aire libre, qué sé yo, me voy porque me gusta el folclore. Que la disfruten. Gracias, gracias igualmente. Saludos a los muchachos. Gracias. Bueno, campeón argentino de NUCO. ¿Qué te parece? Increíble. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Mientras tanto está bailando el ballet La Freire. ¡Buenas! ¿Cómo les va? ¿Cómo es su nombre? Muy bien. Estela. Estela, ¿de dónde viene? De San Benito. Ay, qué bueno. ¿Se vino para disfrutar de la noche? Para ver los amigos, para disfrutar. Bueno, tiene amigos que van a estar... Van a participar esta noche. Reflejos Entre Rianos son una banda que van a estar participando, un conjunto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por primera vez vamos a estar en este festival. ¿Cuál es el género musical que tocan? Hacemos música litoral, llámame. Bueno, ¿qué significa para ustedes participar de este evento? La verdad es que es muy lindo para nosotros poder estar, diría por primera vez en este evento. Así que para nosotros es un gusto poder compartir con toda la gente, con la gente organizadora de... Bueno, felicitaciones, que tengan un buen show. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Reflejos Entre Rianos es otro de los conjuntos que va a estar presentándose en el escenario en el día de hoy. Este predio que está ubicado en calle Borges y Francia, en lo que es el festival de los poetas que se está desarrollando hoy. La primera noche, hoy sale 100 pesos, está prevista la presencia de Jorge Caral, La Humilde, recién hablábamos con uno de los artistas. Habrá Cumbia con Ponte a Bailar. Está previsto a las 2 de la mañana aproximadamente este número. Hugo Lucero, bueno, Reflejos Entre Rianos, otra de la banda. Las Hermanas Vince, que va a traer un poquito de música chamamesera. Y además se contará con la presencia de la escuela, de los alumnos de la Escuela Santa María de Los Ángeles. Y habrá poesía de la Asociación de Escritores de Entre Ríos. Esto es esta noche. Mañana saldrá 200 pesos la entrada. Y el número más esperado es la presentación de los majetosos del chamamé.